La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Tu Vida Tenga el Cenáculo como una preparación para algo más hermoso y sublime que es la adoración perpetua. Hermanos y hermanas tenemos hoy como siempre en estos tiempos sublimes de tiempo fuerte el nacimiento del precursor de Juan el Bautista Lucas 1 57 al 66 el nacimiento y la circuncisión de Juan el Bautista. Simplemente recordarles hermanos y hermanas lo que ya dijimos en este tiempo de Adviento que todos aquellos que estuvieron cerca de Jesús vivieron en santidad. su madre su madre su kommer and our plus 14 su madre su madrelegio igual tuve�서 Juan el Bautista, Juan el Bautista, Zacarías, Ana y los abuelitos de Jesús, Joaquín y Ana. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos también nosotros que estamos muy cerca de Jesús. Tan cerca que Él habita en nuestros corazones Quien guarda mi palabra, mi Padre lo amará Vendremos a Él y haremos morada en Él Estemos cerca de Jesús y vivamos en santidad Que este sea una consigna en este tiempo de Adviento Que ya mañana finaliza Y entramos ya en la tarde en Pascua, en Navidad Vivamos cerca de Jesús en santidad Vivamos cerca de Jesús en santidad Como María Santísima, como San José Como los pastores, como Juan el Bautista Como sus abuelitos, Ana y Joaquín, como Simeón Y tengamos hermanos y hermanas el Espíritu Santo Por eso hoy, aprovechando el sábado Aprovechando a María Santísima Vamos a hacer nuestra letanía Nuestra constelación de amor dedicada al Espíritu Santo Espíritu Santo desciende Y despierta en nosotros la vida sobrenatural Hermanos y hermanas Jesús se encarnó para comunicarnos su vida Todos y todas sabemos lo que es la vida natural Comemos, bebemos, descansamos Disfrutamos la vida Pero hay una vida sobrenatural Hermanos y hermanas que es la vida de Dios Busquemos experimentar esa vida El amor, la alegría, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia La vida de Dios en nosotros, la vida eterna Esa vida Dios nos la comunica y nos ha enviado a su Hijo Hermanos, hay un tiempo donde debemos desarrollar esta vida Y buscarla y vivirla Es Navidad, Jesús se encarnó Se hizo humano para que lo humano se divinice Entonces vamos a pedirle hermanos y hermanas Al Espíritu Santo que descienda con poder Y despierte en nosotros esa vida La vida sobrenatural que es la vida de Dios en nosotros Pero antes adoremos al Verbo Eterno Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Hagamos hermanos y hermanas Nuestra letanía de la constelación de amor Dirigida al Espíritu Santo Nuestro hermano Diaco nos responde También ustedes desde sus hogares Pueden unirse a él Y la respuesta es Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima De San José y de mi ángel de la guarda Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Miguel San Gabriel y San Rafael Por la intercesión de los doce apóstoles Del nuestro Salvador Jesucristo Y por la intercesión de San Pablo Apóstol Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa María Magdalena Santa Marta y San Lázaro Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Lucas Evangelista San Francisco de Asís Y Santa Clara de Asís Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán San Ignacio de Loyola Y San Francisco Javier Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Benito Abba San Pío de Petriultina San Juan María Vianney Y San Serafín de Sarov Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Dionisio Máltir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Máltir Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz San Juan Bautista Y San Basilio el Grande Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa Rosa de Lima San Martín de Pobres Y Santa María Goretti Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa Faustina Por la intercesión de Santa Faustina Kowalska Santa María de Jesús Crucificado San Moisés y San Elías Profeta Desciende y despierta en nosotros La vida sobrenatural Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Desciende, desciende, desciende con poder Y despierta en nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo converja Para que así sea Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima De San José De mi ángel de la guarda Desciende, desciende, desciende con poder Y despierta en nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo converja Para que así sea Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de María Santísima De San José De mi ángel de la guarda Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Desciende, desciende, desciende con poder Y despierta en nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo converja Para que así sea Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Última Tal ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén.